Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado aquí que habíamos hecho una de las tumbas de los asesinos Ya tenemos ya dos ya de esas cosas redondas ¿no? las llaves creo que son Y bueno, estamos aquí arriba de... no me acuerdo que iglesia Y voy a subir más alto todavía Subamos más alto, a lo alto del cielo Para agarrar la plumita wey, no me digas que no sabías que había plumita Claro, ya pues, a ver sube, eso ¿Y para dónde era el salto de fe? Ay wey Eh, ¿para dónde es? ¿Para allá? No, tengo miedo ¿Dónde es? Ya, ok Ahí, allá, ya, ya, ok Mira, lo que Dios quiera, salto de fe para donde sea No, ay, no, 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 ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Oh Cayó de cara también No No Estaba mal, se rompió la arma mortal No puede ser Está Ay wey, bueno ya, estamos de nuevo aquí Ay wey, yo pensé que estaba para el salto de fe No me acuerdo dónde era Pero ya, vamos a la siguiente misión A ver, ¿qué continúa? Pues no, ¿qué continúa? No mames No mames, qué intriga, güey Pero a ver Hola, ¿cómo estás, señores? Mira con el pujo Haciendo bullying desde hace mucho ya Oh, Leonardo, con Leonardo vamos a ir Leo Ezio, gracias a Dios que estás bien Esta locura entre los Medici y los Pazzi Por eso perseguías a Francesco No exactamente Sean cuáles sean las razones La ciudad vuelve a estar a salvo gracias a ti Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, otra página Ah, se parece al último cifrado No me llevará mucho rato Qué interesante Ah, vaya Veo que Es otro diseño de hoja Que sirve para envenenar ¿Puedes fabricarla? Sí No debería tardar mucho Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja Sin sacrificar el Está bien, Leonardo Tú haz lo que tengas que hacer Ok Parece que nos va a dar la hoja envenenada Hecho He rellenado la cuchilla con un poco de veneno para empezar Si se te acaba, visita a un médico ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda contigo, amigo De nada, Ezio Para eso estoy Muy bien Ahora tengo la hoja oculta envenenada Que acá está Y no tengo nada Tengo que ir donde el médico De paso que compro curas Creo que ya no tengo ya Hablando del rey de Roma Hola, por acá Vendeme Eso Como que ¿Qué norte no tenía? Ah, recién apareció Mira Ok, bueno Vámonos Darnos nueva hoja oculta Sí Soy feliz Ay Ay ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, bueno Vamos entonces ahora ¿Dónde será la otra misión? No sé Pero yo voy a seguir corriendo Sí A ver, señor guardia ¿Cómo está? Uy ¿Has visto? Quita Quita la mierda Chingados No dejan pasar Me parece Ay, tal, tal Pinche choro Ven acá Bueno, no es choro No sé quién es Pero le quito Un montonel de plata Ay, guardias No No, ¿qué? Ah Claro, o sea Lo empuja al guardia Y no le dice nada En cambio yo Lo empujo Y va al goberga Ven acá Me voy, me voy Tengo más plata No soy millonario Lo empujo Lo empujo para robar el dinero ¿Qué pasa, señora? Tengo que buscar también un herrero Para comprar armadura Y armas también Necesito una buena Espadita Porque con la espada Que tengo No estoy quitando mucho daño Depende de la espada No sé si ustedes sabían Yo normalmente Al principio me acuerdo Compraba las armas Solo porque eran caras Y ya Pero ahí te dicen ¿Cuánto es el daño? La velocidad Y tal, la cosa Normalmente Lo que uno más Se tiene que dar en cuenta Es el daño Lo demás es lo mismo Creo No estoy seguro No me doy cuenta también Si pega más rápido O algo así Pero bueno La cosa es que tenga Harto daño Para que pueda sacarle La mura Si no Bueno A ver Vamos a Sacarnos la notoriedad Primero No me gusta Estar con notoriedad No quiero que me vea nadie No digo No digo Soy de palo Tengo orejas de peca Uy otro Otro Hola ¿Cómo estás? Ven acá Ya está Chao Ya te di pedida Yo solo te roba tu dinero Porque it's free It's free Motherfucker Ok Eso Tengo que subir por acá antes Vamos a agarrar las atalayas Todas las cosas Siempre es necesario Tener todo esto Capaz me faltan atalayas Aquí No sé Que pego con Laila Piche Laila No es que estoy ahí No es a la mierda No mami No mami Oye a mí No Wee 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 Ah Hola Gracias por agarrarme Ok Vámonos en caballito Parece que es en otro lado Ok Vámonos Vámonos Árrele Árrele ¿A dónde será? No sé Acá dice Vamos entonces A Monterriggiani Ah claro Tendrían que ir a Monterriggiani Verdad De paso ahí compraré Pues entonces En la herrería que está ahí Compraré la armadura Y tal la cosa De paso que me lo dan más barato Si no me equivoco Vamos vamos Andiamo La verdad que no puedo entrar con el caballo Ok Una vez se me buggeó también ahí Que no podía avanzar No podía entrar a Monterriggiani No sé por qué No, este es el desastre Eh, a ver Aparte No, no, no Primero la armadura Porque si pongo reparar Después me gasto montones de dinero No, nada A ver Ah, la miércoles Diez mil Ah, su madre Ya me quito todo Con las dos cosas Bueno, ya no importa Ya pues Reparar ahora ves Se bajó el precio Y ya no todo para nada Me quedé pobre Sí, ya Chingados Me quedé pobre Pero ya soy más Power Ranger Bueno Acá también verdad Que ellos me enseñan técnicas Me alegro de verte ¿Quieres practicar un poco? A ver Pero depende Cuánto cuesta Primeramente A ver Movimientos Atacar No, esto que era Movimientos especiales La combate sin armas Ah, no Si ya tengo Armas de largo alcance Armas largas Armas de dos manos Cañón oculto Vamos a bloquear Esta huapuática Lucha No, lucha libre No Ay, me equivoqué No, no, no No quiero No, no quiero ¿Cómo? ¿Cómo? No, au ¿Qué pasa, ping? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me salvo? No quiero No quiero No quiero ¿Qué? ¿Esperas el permiso De tu capitán? No, ah No me peces Pues ya no quiero Pelear Sé que me Sé que me Sé que me de aquí ¿Cómo salvo? Ok Ay, ya está No fue mi intención Querer ahí estar peleando Has peleado bien, amigo Si me ha metido dos golpes ahí No he hecho nada Bueno Primero vamos Al cofre Porque el cofre Después se llena Después me lo roba La maldita esa Ay, verdad que tengo que reparar también La ciudad Ay, güey Tantas cosas por hacer Eso creo que lo voy a hacer también Por mi parte Voy a intentar buscar Todo lo que pueda de dinero Repararla acá la ciudad Eh, buscar las plumas El traje Está la web cuartita Bueno ¿Cuántas plumas voy? No sé No me dicen Bueno, valor de manterrillena Y me hace 50 ¡Uuu! ¡A 6 de 100! ¡Hala mierda! No, mami Abuelo Bueno, no importa Tío Mario ¡Hola! Hola Pasa, pasa ¿A qué debemos este honor? El Magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Pansi ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del Códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos ¡Uy! Ven al campo de entrenamiento ¡Sapi! Reúndate con Mario en el campo de entrenamiento Maniobras evasivas ¿Evasivas? Creo que sí, ya se esquivaron Veamos, Ezio Ya conoces la técnica del contraataque Pero qué pasa si tu enemigo también da por... Me pega No suelo darles tiempo a contraataque En verdad me pega La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer A ver Ahora esquiva ¡Ezio de Troya! ¡Que vengas buen viaje al infierno! ¡Lol! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuelve a hacerlo! ¡Mucho mejor! ¡Ahora la última vez! ¡Bravo! Ok Desarmes Eso Eso ya lo sabía Pero ya... ¡Ven a cogerme! ¡Ven a cogerme! ¡Oy qué! ¡Qué gui! ¡¿Bailamos?! ¿Vas a quedarte plantado? ¡Ajo! ¡Eres un coño! ¡Ajo! 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 ¡Ya piquita el pinche! ¡Ton mames! ¡No te le quitas! ¡Ah! ¡Aj! ¡No te da mal el pinche! ¡Mario! ¡Ja, ja! ¡Me pega el aire! Tío Mario, mira Aquí tu mamahita no podrá ayudar No te prisa en morir, tengo sed Magnífico Has vuelto a superar mis expectativas Sapi Señores Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve Ezio, reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado, te estarán esperando Ya no pasa nada Soy mi pro, bueno vamos Tengo 3000 A ver si me puedo comprar algo A ver Ya sé, ya sé, ya sé qué comprar Volsas Ahí está pues Brascos de medicina Se me va a servir Y esto no tengo ya Nada, digo de Jacobo, gracias Bien, nada Y cosas de botica acá Voy a comprar esto Y acá se está lleno Ok, vámonos 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 Hola caballo Estamos esperando en la puerta Espero que estén cerca Qué bonito caballito Nada más Avánzale caballo Avánzale No sé a dónde Teníamos que ir No vi Zambullirse Ahí decía ¿Dónde estamos? Oye, mira ahí Para una tumba de asesinos Dos misiones Ah, ok ¿Por qué hay dos misiones? A ver, espérate, espérate Vamos a ver en el mapa A ver, ¿qué es esto? Ah, ok Montaerrioni Dos misiones Tres misiones Cuatro misiones Una atalaya Y uno es Ah, su madre Ok Vamos a ir a la atalaya Y de paso que está cerca Ahí esto Vamos a ver ¿Cuál es más cerca? Este acá Ah, está mal Me atraqué No, no, no No quiero pelear ¿Qué hice ahora? Pichos templarios Bueno, vamos acá entonces Creo que está más cerca Vamos, vamos allá Andiamo Hola, hola ¿Cómo estás? Ítese Bueno, esto es lo malo Lo malo de Edson Es que cada vez que te chocabas Entre más gente Salías volando Como si fuera GTA Así que bueno A ver ¿Qué es esto? No sé Ay, ay Ay Ah, ok Hola ¿Cómo estás? Estás ahí Hemos encontrado a Stefano D'Abañone Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Ok Espera Antes de ir Toma esto Puedes usarlo para distraer al enemigo ¿Qué es? Gracias, amigo El hábito no hace al monje Infíltrate en la abadía Y mata a Stefano D'Abañone Bacuñone O algo así No sé cómo se pronuncia Pero algo así se llama Ok Ok Esta zona restringida Si no me equivoco Hay un cofre Ah, sí me acordaba Que había un cofre Eso es Vamos a subir por acá Eso, eso Acá tengo que buscarlo ¿No? ¿Para qué? Para pedir una atención Si crees que al señor le interesan nuestros asuntos Es que eres un ingenuo Pero, por favor Si te ayuda a pasar el rato Sigue engañándote a ti mismo Eso es una blasfemia No, es la verdad Debo atreverse a negar que Dios existe Es la única respuesta racional Cuando te enfrentas a la afirmación De que hay un chiflado invisible en el cielo Créeme Si lo que cuenta tu valiosa Biblia es verdad Dios ha perdido del todo la cabeza ¿Cómo te atreves a hablar así? Llevas sus hábitos Solo porque gracias a ellos Pude acercar a... Muérase los dos, pelotudos Están hablando mamadas O sea, chingados Ahora sabré quién tenía razón ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiesca a ti pache Duerme, pelado Muy bien Y... Ah, ya, claro, se murieron Ahora me voy Adiós Chao Ahí me mira Soy pro Ay Dios ¿Dónde sacaron espadas pinches monjes? Ah Monje Shaolinpe tenía que ser Vámonos de qué Me muero Corre, 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 corre Que ya no, ya pasó desapercibida Ya fui ya Ya fui ya Yo ya gané ya Ya está Ya está ¿Has visto? Muy bien El hábito no hace al monje Como ya sabe Así que bueno Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao Voy a continuar con las siguientes misiones Después porque se ha hecho largo Nos vemos Chao 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 Gracias.